Yo tengo mucho interés en este diálogo porque sé que es un grupo multidisciplinario probablemente, que tiene además un interés en la filosofía de la ciencia, en forma muy particular. He sido lector de Atocha de un magnífico libro sobre el razonamiento adoptivo que me parece una perspectiva muy atractiva y es la razón por la cual yo incluso te he pedido si podríamos más adelante planear algún tipo de colaboración. Toda vez que mi trabajo que les voy a presentar ahora, pues tiene digamos que algunos puntos de reflexión que serían desde la construcción de una filosofía de la práctica neuropsiquiátrica. Yo lo he planteado así, y perdón en los términos que seguramente son ingenuos desde la perspectiva estrictamente filosófica, pero para mí el trabajo de una filosofía de la praxis, como yo lo planteo, como yo lo entiendo, a reserva de las discusiones que ustedes me harán y las consideraciones que ustedes me plantearán, es el desarrollo de una metateoría de la práctica. Es decir, la práctica neuropsiquiátrica tiene muchas teorías de cómo puede hacerse esta práctica. Y nada más para fines de una presentación quizá un tanto esquemática, plantearé dos polos de esta discusión. Un polo que tiene más que ver con, que está fuertemente anclado en las ciencias naturales y en particular en las neurociencias, y otro polo de discusión que está anclado en otra suerte de razonamientos que derivan probablemente en sus orígenes del psicoanálisis y que se han venido derivando hacia otras disciplinas. Entonces, esto genera que haya una gran heterogeneidad en la práctica clínica, en la psiquiatría en general y en la neuropsiquiatría en particular. Entonces, digamos que dentro de ese polo de discusión, que no tiene además una solución exacta, porque aunque la neurociencia, por ejemplo, pueda llegar a ser una ciencia exacta, la práctica clínica requiere la individualización y la aplicación de principios generales a casos particulares. Entonces, es en este movimiento de toma de decisiones donde probablemente no se puede construir una ciencia exacta, o por lo menos en este momento no existe. Si esa ciencia exacta existiera, uno se preguntaría si entonces no tomaría la forma de un algoritmo, que podría incluso automatizarse, ¿no? Y ya les estaré comentando algunos casos clínicos que nos ayudarán a entender por qué ese proceso de automatización es muy difícil, en el caso de la práctica neuropsiquiátrica. Hay muchos elementos a ponderar. Además de que hay muchas situaciones clínicas en las cuales la persona que está frente a un paciente, frente a un enfermo, atiende casos para los que no tienen forzosamente un marco de referencia preciso, sino que tiene que construirlo conforme avance en el caso. A mí me gusta pensar que las ciencias médicas nos dan un mapa de coordenadas, donde cuando estamos cerca de la media, a lo mejor a una o dos desviaciones estándar, tenemos elementos de predicción muy fuertes. Pero cuando nos salimos un poco hacia los márgenes, empezamos a entrar en un territorio más desconocido, donde a lo mejor no tenemos un mapa de coordenadas tan exacto. Es decir, por lo menos yo, en mi práctica clínica, todos los días me hago dos o tres preguntas para las cuales no tengo una respuesta precisa. Entonces voy y busco en la literatura científica y a veces encuentro la respuesta, pero a veces no. Entonces ahí se pueden hacer varias cosas. Uno puede empezar un proyecto de investigación, que es lo que yo hago habitualmente, pues a eso me dedico. Pero de todas maneras hay que dar una respuesta del paciente que uno tiene enfrente. Yo no puedo decir, miren, 20 años, que juntemos una muestra considerable y tengamos ya una base de datos, estadística perfecta, etc. Habrá una solución para otro problema, porque yo tengo que resolver el problema ya. Hay presiones de orden emocional, el malestar del paciente, o a veces incluso su funcionalidad o la vida, que están en juego. Entonces uno tiene que tomar decisiones y esto obliga a que haya un cierto elemento de toma de decisiones bajo incertidumbre, pero tampoco esa toma de decisiones es aleatoria. O sea, se recurre a ciertos procesos de razonamiento, algunos de los cuales pueden ser incluso de tipo intuitivo, cuando uno analiza el razonamiento médico, y de esto Tocha probablemente sabe bastante, pues ha estudiado el razonamiento científico en muchas de sus formas. Pero, insisto, muchos de las tomas de decisiones pueden ser de orden intuitivo. Eso significa que los mecanismos detrás de esa toma de decisión pueden estar incluso ocultos para el propio clínico que lo tome, y pueden ser incluso sujetos a presiones de todo tipo. Procesos emocionales, intersubjetivos que no son forzosamente explícitos, incluso presiones de otro orden, sociológicas, económicas y demás, pueden influir en estos momentos no siempre explícitos de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la problemática que me ocupa. La neurocinectría se compone, para darles una pequeña introducción a los que no están tan familiarizados, pues de dos términos, ¿no? La parte neuro y la parte psi, ¿verdad? Entonces, la parte neuro, como todos sabemos, tiene que ver con la neurología, haciendo aquí una pequeña aproximación desde el griego, quiere decir literalmente nervioso, o sea, para designar todo aquello que está relacionado con el sistema nervioso. Y una definición muy rápida del sistema nervioso sería que todo aquello que tiene como unidad histológica a la neurona, o sea, el sistema nervioso se puede definir en forma más o menos universal, como un sistema que tiene como unidad histológica a la neurona. El tipo de célula es la neurona. Donde hay neuronas hay sistema nervioso, y donde hay sistema nervioso hay neuronas. Esa parte no tiene tanto problema, ¿no? El problema es la parte de la psique, ¿no? Ahí no hay una definición universal. Es increíble, pero no hay una definición universal. Uno consulta textos, cualquier cantidad de textos, de psicología, de psiquiatría, de filosofía, etc., y uno encuentra una definición universal de lo mental. Esto probablemente tiene que ver con la naturaleza misma del problema que se atiende. Ya entraré un poco en ese detalle, ¿no? Por supuesto, hoy en día podríamos hablar de lo mental, la mente, pero pasaré más adelante a su definición. Por otra parte, es importante hablar del hiatros, ¿no? Que sería el médico o la médica, ¿no? Y que hay que definirlo desde un principio como una disciplina mixta, ¿no? O quizá híbrida, o que sintetiza principios de las ciencias, pero no nada más de las ciencias. O sea, los mecanismos o razonamientos del médico, cuando tiene que solucionar un problema individual, no son los mismos que los de un químico. Por ejemplo, cuando construye una teoría general, porque es un movimiento diferente desde el punto de vista cognoscitivo, me parece, ¿no? Partir de conocimientos generales para resolver un caso particular no es lo mismo que partir de muchos casos particulares para construir un conocimiento general. Entonces, eso obliga, y lo que había yo planteado previamente, a que el médico frecuentemente tenga que tomar decisiones sin que tenga un marco de referencia tan robusto. Sobre todo cuando, insisto, se mueven los márgenes, ¿no? Bien, entonces, estas serían las raíces para nuestro concepto, neuropsiquiatría. Y me gustaría dedicarme un segundo a definir un poco más este problema de la mente, porque si no lo hacemos de esa manera, no tendríamos un marco de referencia. Como por lo menos para lo que yo entiendo como mente, ¿no? A veces ustedes entienden otra cosa. Y a mí no me interesa una, digamos, doctrina general aplicable a cualquier situación solamente a la práctica clínica que a mí me atañe, ¿no? Que es un hospital donde hay que atender pacientes. Entonces, por supuesto, la mente es un concepto abstracto, no es una cosa, ¿no? Como dice el doctor Canvan Berro, es como un caballo, no es una piedra, no es un brazo, ¿no? Al no ser una cosa, entonces es un concepto abstracto, pero es un concepto abstracto que destina un conjunto de funciones interrelacionadas con objetivos comunes. Entonces, es un sistema funcional. Por supuesto, sabemos que no hay una función sin estructura, por principio, en fisiología, en medicina. Y las lesiones de la estructura nerviosa ciertamente condicionan deficiencias en las funciones mentales. Entonces, el cese de la actividad neural, por ejemplo, la muerte cerebral, condiciona el cese de las funciones mentales. Entonces, las funciones mentales son resultado de la actividad neural intermodular. Esto podríamos discutir, por supuesto, horas, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, clínico, no tiene sentido ninguna forma de dualismo, ¿no? Donde pensamos que lo mental está desligado del sistema nervioso. Aunque hay ciertamente visiones espiritualistas que tienen ese concepto. Yo no tengo problema con eso, pero para la práctica clínica, uno tiene que partir de esta unidad, ¿no? Entre el sistema funcional, que es lo mental, y su sustrato, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso, a muy grandes rasgos, va a tener muchas subdivisiones, ¿verdad? Aquí rápidamente les muestro un esquema, donde ustedes pueden ver que podemos dividirlo en central, periférico, el central lo podemos dividir en encéfalo y medula espinal. El encéfalo, embriológicamente, se divide en rompecéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. El prosencéfalo es su vez entre el encéfalo y el diencéfalo. Y esto, a su vez, va a dar lugar a las subdivisiones del sistema nervioso, que son de utilidad para la clínica, para la anatomía, para la radiología, ¿no? Llámese la corteza cerebral, la sustancia blanca, los núcleos subcorticales, no entraré ahora en detalles de todo eso. Sin embargo, todo eso nos concierne cuando hacemos práctica clínica. Porque a veces el problema puede estar en el sistema nervioso simpático, o en el bulborraquilio, o en el subtálogo, o en los núcleos subcorticales. Entonces, esta, digamos, pregunta general de la relación cerebro-mente se vuelve un problema práctico en la clínica, ¿no? Para nosotros es un problema práctico. ...incluso más que filosófico. Entonces, pero tratando de entender un poco más, con un poco más de detalle, exactamente qué lugar ocupa lo mental dentro de este flujo de información que se da en el sistema nervioso, a mí me gusta pensar que la mente es un sistema funcional que se dedica al procesamiento intermediario de información. Este procesamiento intermediario de información, quizá para que quede más claro, ...lo puedo plantear de esta manera. El sistema nervioso procesa información que viene del medio externo y del medio interno. El medio interno es el medio interno fisiológico, es un líquido intersticial que baña a las células. Como ustedes saben, el sistema vascular desemboca en arteriolas. Estas arteriolas, a su vez, van a dar lugar a lo que se conoce como un lecho capilar. Este lecho capilar baña a las células, en este caso las neuronas, y ahí se hace un intercambio de electrolitos, nutrientes, etcétera, ¿no? Es en ese espacio, esa intercomunicación entre el medio interno y el sistema nervioso, donde se da una de las primeras cuentas de información para lo mental, ¿de acuerdo? Esto es sobre todo información biofísica y bioquímica. Y desde aquí, se procesa la información por estructuras como el hipotálamo, estructuras límbicas, paralímbicas, áreas asociativas y finalmente la corteza cerebral. Podemos tener una ruta que va del medio interno al medio externo, y es muy interesante porque también tenemos una ruta que va del medio externo al medio interno. En primer lugar, la información que proviene del medio externo es también mixta, porque por un lado tenemos información física del entorno, esto como puede ser, por ejemplo, ondas electromagnéticas, que va a captar la retina para hacer un proceso de transducción y convertirlo en información neural a través de un código neural, ¿de acuerdo? Pero también, y no podemos olvidar este detalle, tenemos lo que para fines amplios, y se puede discutir la terminología, vamos a llamar información simbólica del medio cultural. Porque esto mete una capa completamente nueva del problema, ¿no? Esto, estamos, cuando hablamos de lo mental, un individuo en sus experiencias incluye no solo la información física del entorno, sino también toda la información cultural. Y aquí valdría la pena detenernos a reflexionar qué tipo de información es esta, ¿no? Esto, exacta, para empezar, que significa exactamente la información y cuáles son sus tipos, y en qué difiere la información estrictamente física que proviene del entorno de la información cultural. Porque esto va a tener muchas repercusiones en lo que va a ser la formación de los procesos mentales y sobre todo los contenidos de lo mental. Entonces, cuando viene del medio externo, la información pasa por áreas primarias de la corteza cerebral, donde tenemos cortezas que reciben la información y dan lugar a sensaciones, ¿no? Sensaciones, que es información estrictamente sensorial. Pero luego esta información pasa a lo que se conoce como áreas de asociación, donde la información que proviene del entorno se combina con la información que ya está almacenada en el sistema, bases de datos, que primero modelan información específica de cada tipo de canal sensorial, información visual, auditiva, olfatoria, etc. Pero luego tenemos áreas que se les conoce como multimodales, donde se reúnen estos tipos de información. O sea, la información visual y la auditiva se combinan, la auditiva y la táctil se combinan, y esto da lugar a formas nuevas de información, que ya no son estrictamente las que están presentes en los órganos de los sentidos. Por ejemplo, una imagen visual a lo mejor puede modelarse desde la perspectiva del sistema visual, del sistema nervioso. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de, por ejemplo, el concepto de filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia, ¿cuál es su significado? No es una imagen visual, tampoco es una imagen estrictamente acústica, ni tampoco es una imagen táctil. Entonces, ¿exactamente qué tipo de información es esa? Bueno, es información abstracta, pero es información abstracta, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Porque al final del día entra a través de los órganos de los sentidos. Pero en estas estructuras se logra modelar esta información abstracta que tiene muy baja, donde el individuo tiene muy baja capacidad de imaginarla en términos sensoriales. O estrictamente su significado no depende de las imágenes sensoriales. Entonces, esto es muy interesante porque, otra vez, esto agrega una capa nueva de información y de significado que va a tener graves reproducciones muy importantes en el terreno de la neuropsiquiatra clínica. Más aún, esta información entrará en contacto con los sistemas emocionales, lo cual es un hecho innegable para el neuropsiquiatra clínico, esto tiene una relevancia crítica, más de la mitad de los problemas clínicos que uno ve tienen que ver con la función emocional, de manera que para el neuropsiquiatra esto es un tema muy relevante. Sin embargo, nuestras herramientas científicas para estudiar las emociones no son tan robustas como lo que tenemos para estudiar las funciones estrictamente cognitivas. Recientemente han surgido corrientes como la neurociencia afectiva y demás, pero aún así, incluso nuestra capacidad de conceptualizar lo que es una emoción no es tan robusta como nuestra capacidad de modelar, por ejemplo, lo que es la memoria, la atención, otras funciones cognitivas. Probablemente porque es otro tipo de información. Entonces, cuando conceptualizamos la emoción ya estamos haciendo un proceso de transducción, estamos modelando procesos preverbales, probablemente. Bueno, pues todo esto va a tomar relevancia en la clínica. Para finalizar esta parte, nosotros consideramos que lo mental es lo que se gesta en estas estructuras intermediarias. No es la información estrictamente sensorial, no es la información estrictamente motora, tampoco es la información, digamos, del sistema nervioso autónomo que no requiere lo mental, porque, por ejemplo, un individuo puede tener un estado vegetativo en el cual sus procesos autonómicos están preservados, hay regulación de la respiración, hay regulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y no hay función mental. Entonces, ese sistema no requiere a la función mental. Tampoco los procesos estrictamente sensitivos motores son dependientes de la función mental. Puede haber arcos reflejos que no pasan por la función mental. Entonces, lo mental es aquello que, desde nuestra perspectiva, tiene que ver con el procesamiento intermediario. Esto quiere decir que, mientras más relevos neuronales hay en un sistema, más complejidad tiene ese sistema. ¿De acuerdo? Y esto tiene una gran influencia en lo que será la formación de los procesos mentales. Entonces, para finalizar, en el entorno clínico, no medimos directamente la mente a través de sus resultados, sino en realidad a través de sus efectos. Y estos efectos van a ser de dos tipos. La conducta, pero también la experiencia subjetiva. Y esto mete otra capa de problema en la práctica. O sea, para el clínico sería mucho más fácil proceder como el psicólogo conductista, que es el único que nos importa es la conducta y se acabó. Ciertamente eso sería mucho más fácil desde la perspectiva científica. Pero al clínico le importa la experiencia subjetiva de su paciente. No puede ignorar el hecho. Piensen en el fenómeno del dolor. Ahora se dice que la depresión es la epidemia, la pandemia del siglo, no es el que va a ser la primera o la segunda causa. Son problemas, son esencialmente síntomas subjetivos. Sufrimiento, malestar, tristeza, estados emocionales que el paciente codifica y donde no tenemos realmente una ciencia dura, por ejemplo, para visualizar la tristeza del otro. Ni siquiera a través de imágenes cerebrales. Tenemos algunas, lo que llamamos proxys, aproximaciones neurocientíficas, pero no tenemos una prueba neurocientífica para detectar qué tan triste está otra persona. Entonces, la experiencia subjetiva sigue siendo altamente relevante. Y esto quizá es lo que va a complicar más la jugada en la formación de la psicología neurociliátrica. Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta las dos partes, ¿no? La parte objetiva de la conducta y la parte subjetiva de los contenidos de la conciencia. Nosotros no podemos borrar ninguna de las dos dimensiones. A veces, y en estas polaridades, ¿no? Algunos clínicos más orientados a la neurociencia, o que están casi en una radicalización neurocientífica, consideran que la experiencia subjetiva podría prácticamente eliminarse, ¿no? De nuestra toma de decisiones. Pero la práctica es muy difícil de hacer. O también hay corrientes igualmente radicales, a veces que vienen del psicoanálisis y demás, que solamente le dan peso a la parte subjetiva, ¿no? Y no les interesa lo objetivo. O creen que esta objetivización de la mente humana es de hecho una forma de reificación, ¿no? O sea, que estamos cosificando la conciencia humana y la subjetividad y quitándole su naturaleza más privada. Entonces, esta sería nuestra definición. La mente es un sistema funcional dependiente del sistema nervioso, dedicado al procesamiento intermediario de información que proviene del medio externo y del medio interno del organismo, y que genera conducta y experiencia subjetiva. Bueno, todo esto es el marco de referencia para entender los problemas clínicos que les voy a plantear en unos minutos. Nosotros, esta sería, digamos, un pequeño diagrama, no de lo que entendemos por función mental, no es un diagrama que esté completamente estandarizado, consensado por todo el mundo. Hay una serie de desacuerdos brutal. Si ustedes revisan dos libros de psiquiatría, dos libros de neuropsicología, dos libros de neurología de la conducta, no van a encontrar las mismas definiciones de las funciones mentales, ni van a encontrar la misma lista de funciones mentales, ni las van a encontrar ordenadas de la misma manera. Y esto no es porque no se hayan aplicado a esto miles de grandes talentos académicos y científicos. Es por la complejidad del problema. Entonces, esto es lo que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Detrás de todas esas situaciones, nosotros tenemos que estar tomando decisiones en la práctica clínica y para plantearles en una forma esquemática, hay dos definiciones que podríamos usar para entender este trabajo clínico de la neuropsiquiatría. Una que se define como una definición estrecha, que se le llama, que nos dice que la neuropsiquiatría es la psiquiatría de la neurología, es decir, que hay pacientes neurológicos que tienen lesiones cerebrales, que tienen síntomas mentales, y el neuropsiquiatra se dedica a estudiar esos síntomas mentales que aparecen en el contexto de las enfermedades neurológicas. Pero esta definición requiere que yo pueda demostrar la enfermedad neurológica, o sea, que yo pueda demostrar la lesión, no que yo pueda suponerla, porque por ejemplo, si ustedes entrevistan a médicos psiquiatras, muchos suponen que en la depresión hay un trasfondo neurológico. Una cosa es la hipótesis, y otra cosa es su demostración en la praxis, ¿de acuerdo? Nosotros podemos demostrar una lesión cerebral mediante recursos clínicos, que son los de la clínica neurológica, mediante estudios de imágenes, mediante estudios de electrofisiología, y otros recursos tecnológicos, y todos esos son normales en un paciente con depresión, por ejemplo, aunque haya teorías muy atractivas de la neurociencia de la depresión, pero en un paciente no tienes esa capacidad de demostrarla. Entonces, eso abre un problema, y esto se va a ver reflejado en la definición amplia. Esta definición amplia de la neuropsiquiatría busca más bien una integración de estos dos mundos, la neurología y la psiquiatría, donde pensaríamos que la psiquiatría es la rama de la medicina encargada de la atención y el estudio de los trastornos mentales. Aquí no siempre tenemos una lesión cerebral. De hecho, la mayoría de las veces no la hay. Si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, a lo mejor un 10 o 20% de las veces en un hospital psiquiátrico se demuestra una lesión cerebral. Entonces, los demás pacientes que tienen, teóricamente podrían tener lesiones cerebrales que todavía no somos capaces de demostrar. Pero otra vez, les repito, en la práctica yo no puedo decirle a la gente miren, en 50 años tu problema científico va a estar resuelto, porque a mí no le ayuda el paciente ni a mí en ese momento. Tenemos que tomar decisiones con lo que hay. Además, la ciencia aplicada se basa en la ciencia actual, no en la ciencia posible de un futuro. Entonces, ustedes ya están viendo esta problemática, de que en la práctica vamos a tener muchos fenómenos que corresponden al dominio de la subjetividad y muchos problemas clínicos que tienen elementos más objetivos para su evaluación. Con eso tenemos que construir una disciplina práctica, que es la neuropsiquiatría. Bueno, este sería un esquema de cómo ponemos en correspondencia estos dominios. nosotros pensamos que al fondo hay un proceso de flujo de información alterado en un paciente que tiene un problema cognitivo, emocional o conductual. Pero realmente lo que nosotros hacemos es generalmente partir desde la entrevista, desde la experiencia subjetiva, desde los contenidos de la conciencia. Yo interrogo al paciente y le pregunto por sus sentimientos, sus intuiciones, sus imágenes, sus recuerdos. Hay pacientes que tienen recuerdos, por ejemplo, automáticos, que no pueden controlar, recuerdos que aparecen sin la voluntad del paciente y que traen un gran distrés emocional, como el trastorno por estrés postraumático, por ejemplo. Entonces ahí, lo que el clínico tiene es una entrevista con el paciente. Generalmente tratamos de hacerlo más objetivo mediante el estudio de las funciones mentales en ese paciente. Por ejemplo, si una persona me dice que tiene una alucinación visual, yo me preguntaría cómo está su sistema de percepción. Si la alucinación teóricamente pertenece al campo de la percepción, ¿por qué no medir cómo es su percepción? Ponerlo a prueba, someter a prueba esa función. Entonces hago un estudio neuropsicológico. O a veces psicofisiológico, pero eso requiere un armamentario tecnológico que no siempre está disponible. Bueno, y con toda esa información trato de hacer hipótesis de cuál es el sistema que está alterado y trato de pasar a su demostración. Estudios de neuroimagen, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, etc. A veces encuentro aquí el correlato, por ejemplo, un tumor en esta localización, un infarto, etc. Pero a veces no encuentro nada en ese nivel. Y de todos modos el problema clínico sigue ahí, o sea, el paciente dice doctor no me encontró el tumor pero yo sigo sufriendo, ¿qué hacemos? Esa es la situación clínica, ¿verdad? Que no siempre hay el correlato objetivo. A veces nada más puede ser un fenómeno subjetivo, estrictamente. Contenido de la conciencia, perturbador, que genera sufrimiento y que lleva a la gente al suicidio, ¿no? Porque a veces uno puede decir ay bueno, eso nada más es subjetivo, ¿de acuerdo? Pero ustedes leyeron la estadística más reciente, ¿no? Hoy en día la humanidad se muere más por suicidio que por homicidio, ¿no? Me parece increíble pensarlo de esa manera, pero es tan peligroso, ¿no? Pero les voy a decir una cosa, ¿es tan peligroso, por ejemplo, morir de suicidio en Japón como es homicidio en México? La tasa de suicidio en Japón es casi igual a la tasa de homicidio en México. Parece increíble pensarlo de esa manera, o sea, aquí vivimos en el peligro del homicidio, pero en Japón la misma cantidad de gente se muere por suicidio y la mayoría de estas personas nada más tienen este tipo de dominios subjetivos alterados, ¿de acuerdo? Hasta que ya se vuelve objetiva este comportamiento en el acto del suicidio propiamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto estaría muy bien, todo esto estaría muy bien y no tendríamos muchos problemas si no fuera porque hay fuertes críticas dentro de la propia psiquiatría y también en disciplinas que están cerca de la psiquiatría, corrientes psicológicas, psicoterapéuticas o campos de la cultura que en conjunto podemos llamarles campos antipsiquiátricos, ¿no? que consideran que mucho de este razonamiento que yo les he estado dando de que la mente sufre de la función mental, por lo tanto, hay que estudiar, perdón, la función nerviosa, hay que estudiar el sistema nervioso, etc., es esencialmente un proceso de reificación, ¿sí? Es decir, donde se cosifican estos procesos, ¿no? Y le cito al doctor Germán Berrios que dice que reificar significa ver las relaciones humanas como si fueran objetos o cosas inanimadas, restándoles todo dinamismo, sentido o valor personal. Una vez que las relaciones humanas han sido reificadas, ya no pueden explicar ningún cambio, cualquier cambio que se ha medido por los estudios de desenlace debe atribuirse al ingrediente activo, es decir, el fármaco en cuestión. Esto es en el contexto de la investigación farmacológica, donde el efecto placebo tiene hasta un 30% de peso, por ejemplo, en la terapéutica antidepresiva, ¿no? Y esencialmente se explica por procesos intersubjetivos. Entonces, para algunos críticos, la reificación es un problema muy importante y puede hacernos cometer ciertas ingenuidades desde el punto de vista científico. Por ejemplo, este trabajo, ¿no? Se titula Where in the brain is the self. Entonces, este es el típico trabajo que sería objeto de una crítica a su forma de reificación. Porque el concepto del self probablemente es mucho más complejo que una función que esté localizada en una estructura. O sea, aquí hay probablemente un fenómeno de localizacionismo, pero además una cosificación de lo que a lo mejor es más complejo, como la identidad personal. Otra preocupación que aparece en este campo es la posibilidad de que haya una medicalización excesiva de muchos fenómenos. Ustedes han oído esa crítica. Aparece el DCM5 y todo el mundo dice no es que se está patologizando la vida cotidiana, se está medicalizando la vida cotidiana. Aquí, en palabras de este filósofo y psicoanalista Néstor Brownstein, dice que la medicalización impone una tecnología del manejo del sí y el manejo del cuerpo y del alma de los otros en la esfera pública y privada. Lo que progresa, dice el autor, no es el conocimiento neurocientífico, sino el mecanismo de dominación y control de los seres humanos, de sus cuerpos, de sus vidas, al servicio del discurso de los mercados. Tercer y último avatar del amo, después del primero, el amo clásico, dueño de sus esclavos, y del segundo, el amo capitalista con sus propietarios libres y ciudadanos. Entonces, en esta teoría, lo que hay es que la neurociencia lo que hace es un proceso primero de reificación, luego de medicalización del sufrimiento humano para un comercio del sufrimiento humano, a través de un mercado antidepresivo y ser egoísta. Ustedes han oído esos discursos, a algunos psiquiatras les parece muy paranoico pensar de esa manera, pero tampoco podemos desestimar desde un principio las críticas de esa naturaleza. Un ejemplo, a lo mejor ligeramente irónico, lo ponía aquí el doctor Pérez Rincón, un psiquiatra muy reconocido en México, que se refiere a este cuento de Knock o el triunfo de la medicina en su cuento de 1923, donde un charlatán que solo ha leído la propaganda de los laboratorios médicos abre un consultorio que alcanzará un gran éxito económico convenciendo a los habitantes del pueblo de que un hombre sano no es sin un enfermo que lo ignora. El adoctrinamiento medicalizante del falso doctor Knock alcanza finalmente tal difusión que la obra concluye cuando, a mediodía, todos los supuestos futuros enfermos suspenden sus actividades para tomarse obedientemente la temperatura recta. Un charlatán que logra medicalizar todo un pueblo no para... Bueno, es una ironía, ¿no? Pero aquí el doctor Pérez Rincón nos dice que muchos pensamos que la emergencia del hombre neuronal, el nombre de un libro de un neurocientífico muy famoso que trataba de pensar que la condición humana podía ser ya reescrita por las neurociencias, ese es el hombre neuronal, nos llevaría por fin a una explicación racional de la naturaleza humana que permitiera replantear los contenidos todos de la disciplina psiquiátrica. Las aportaciones neurobiológicas y neurocognitivas parecieron revivar la esperanza en una neurologización del campo de la psiquiatría, empresa que ha estado presente desde que Bale presentó su tesis de 1822 y que en nuestros días representa el buen doctor Ramachandra. No obstante, después de los años y de los miles de artículos publicados desde esta perspectiva, la esperanza parece alejarse como el horizonte en alta mar, pues se vio, al menos en los observadores más perspicaces y desprejuiciados, que ese cúmulo de conocimientos y sus atractivas hipótesis no han brindado hasta el momento alguna aportación realmente sólida, universalmente comprobada y aceptada para el diagnóstico, el pronóstico o el tratamiento de la patología mental y que el hombre neuronal que se nos ofrecía era más bien un modelo muy esquemático, prematuro y algo cándido. Bueno, hasta aquí les he planteado un poco una doctrina y luego una antidoctrina, o sea, una argumentación que para mí es necesaria en la práctica clínica, pero luego también la crítica a esa doctrina, a ese cuerpo de conocimientos. Ciertamente estos últimos textos que les menciono vienen desde una perspectiva crítica, que se crezca más bien en estudios culturales y en estudios sociológicos y en ciertas corrientes de filosofía crítica. ¿Cómo ponderar estas dimensiones? Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que las neurociencias no han brindado un mejor tratamiento a la patología mental, porque hay evidencias muy sólidas de que los medicamentos y demás son útiles, aparte de muchas otras situaciones que les puedo contar. Pero, si es cierto que con todas las herramientas neurocientíficas que disponemos hoy en día, por ejemplo, el diagnóstico de la depresión se sigue haciendo mediante una entrevista, o el diagnóstico de la esquizofrenia, o el diagnóstico de los trastornos de ansiedad, o prácticamente toda la mayoría de las condiciones psiquiátricas. incluso en el manual diagnóstico y estadístico de las funciones mentales, el DSM-5, no hay referencia a ningún marcador biológico robusto para este diagnóstico, cosa con la que yo tampoco estoy de acuerdo, pero ciertamente así es. Entonces, todo eso nos pone a pensar, o sea, bueno, si la función mental deriva de la función nerviosa, ¿por qué no tenemos herramientas de diagnósticos basados en el estudio directo de la función nerviosa? ¿por qué tenemos que diagnosticar los trastornos mentales todavía a partir de entrevistas que esencialmente lo que están evaluando es la experiencia subjetiva de los pacientes? ¿Perdón, ni siquiera para excluir? Sí, para excluir, sí. Para excluir, sí. Para excluir si hay un tumor, para excluir si hay un infarto, sí. Pero para decir, este paciente tiene esquizofrenia, este paciente tiene depresión, este paciente tiene gesto. Hoy por hoy es un charlatán el que diga, yo te lo diagnostico con una prueba de Sainer, te mido tu litro, te digo si eres bipolar, eso es charlatanería pura. Entonces, yo por ejemplo en lo personal sí soy un... tengo esperanza de que las neurociencias van a dar una ciencia más dura para todo esto. Pero el punto en el que estamos parados es que no siempre sucede así. Entonces, para pasar a esta otra parte de la presentación, les plantearé un poco cómo es el problema del clínico que tiene que tomar decisiones. Nada más para fines como de generar a lo mejor una discusión más estructurada, en realidad creo que hay muchas posiciones, me gustaría tomar dos posiciones esenciales, una que vea el síntoma mental como indicador de una señal cerebral anormal y otra posición que vea el síntoma mental más bien como un símbolo que requiere una hermenéutica. ¿Qué quiero decir con eso? A lo mejor para un psiquiatra muy biologicista el síntoma es la señal de que hay algo mal en el sistema nervioso de esa persona y luego lo puedo resolver mediante un medicamento una cirugía o algo así. Para otro tipo de clínicos ese síntoma más bien debe de someterse a un análisis interpersonal para entender qué significa eso al estilo freudiano o sea que tienen lapsos no es que esté fallando su cerebro más bien revela algo de la personalidad de ese sujeto sus conflictos intrapsíquicos etc. a eso me refiero con esta segunda dimensión. Analicemos el primer caso el síntoma mental como como indicador de una señal cerebral anormal yo creo que ciertamente hay casos así o sea hay casos así por ejemplo esto es un vitor que tiene un infarto cerebral en el hemisferio derecho y le ocasiona un fenómeno de negligencia durante un tiempo desaparece para él el espacio izquierdo tanto de su propio cuerpo como del espacio externo entonces ese tipo de fenómenos desde mi punto de vista no tiene mucho sentido verlos como un símbolo cultural o un símbolo de la personalidad del sujeto no me parece que sea así ni siquiera los psicoanalistas tampoco se meten mucho en esto ni tampoco los filósofos se meten mucho en esto ni los escritores tampoco porque esto no se conoció hasta que empezaron a surgir estudios neurológicos sistemáticos finales del siglo XIX y principios del XX y se supo que existía esta condición no aparece en la literatura no aparece en la poesía no aparece en el psicoanalismo aparece realmente en este campo y el correlato es tan duro que se puede establecer una correlación uno a uno otros fenómenos parecen sacados de la dimensión desconocida o del cuento este de Stranger Things de la serie de televisión por ejemplo esta persona tiene la experiencia de que se sale de su propio cuerpo se sale de su propio cuerpo y desde ahí arriba por ejemplo ve todos estos objetos vistos desde arriba experiencias de descorporalización ¿no? esas experiencias de descorporalización por paranormales que parezcan pueden inducirse con la estimulación magnética transcranial en esta región que es el pliegue curvo tú haces una estimulación magnética transcranial y el paciente puede llegar a tener ese tipo de fenómenos entonces aunque parece muy paranormal y todo eso ese podría ser un fenómeno que tiene una explicación neurocientífica sólida y donde sí se puede someter a prueba pero en la clínica nos pasan todos los días casos interesantes ¿no? por ejemplo esta es una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo ¿sí? y que el trastorno era tan grave que fue sometido a una cirugía cerebral que ciertamente le ayudó mucho quizá el resultado de la lesión se lesionó una estructura que se conoce como la cápsula interna el brazo anterior de la cápsula interna pero esto provocó un cambio en la personalidad del sujeto ¿sí? él era una persona extremadamente seria ¿sí? extremadamente bueno tenía un nivel de automonitoreo brutal de manera que no podía ni siquiera saludar a las personas porque sus obsesiones le hacían pensar que a lo mejor las otras personas podrían pensar que él pensaba algo obsceno por ejemplo si ustedes le decían ¿cómo te sientes? el paciente se quedaba callado mucha gente ya se retiraba pero si esperabas el tiempo suficiente tal vez el paciente decía bien doctor bien pero ¿no les dije algo inapropiado? tú no no dijo nada inapropiado ¿seguros? sí seguros no dijo absolutamente nada inapropiado ¿cómo sabe? cuente vamos a repasar ¿qué pasó desde que usted llegó aquí? ¿qué fue lo que usted me dijo? le dije buenos días y yo no le dije nada no se quedó usted callado bueno pero ¿y después qué dije? nada más dijiste hola ¿seguro? a ver vamos a repasar otra vez entonces esto hacía que este individuo prácticamente no sociabilizara con nadie y además era ultra correcto ultra correcto la persona más correcta que he visto él temía que las mujeres pensaran que él las veía en forma obscena entonces se ponía unos lentes oscuros para que nadie reconociera la dirección de su mirada pero les aseguro que era la persona más correcta que conocía si hay un hombre que no sea inapropiado con las mujeres era ese sujeto después de la cirugía cambió completamente su personalidad el paciente se volvió mucho más fluido socialmente más espontáneo bromeaba más incluso su madre nos dijo que estaba muy agradecida con nosotros porque por primera vez su hijo decía groserías nunca había hecho groserías para la madre eso era un signo de salud mental bueno este pequeño relato en realidad si tiene su génesis en esta lesión en realidad aquí si podemos hacer un reduccionismo neurocientífico con un muy buen nivel de precisión sin embargo por tiempo me voy a adelantar un poco al otro campo que les quería relatar el síntoma mental como símbolo que requiere una hermenéutica que es un síntoma donde muchos de mis colegas por principio pensarían que todo eso también ya podría borrarse una vez de las ciencias naturales y por lo tanto de la fundamentación científica de la práctica médica pero suceden cosas como lo que les voy a platicar esta es una mujer de 34 años de edad que tiene epilepsia o sea tiene una enfermedad neurológica comprobable que ha sido diagnosticada como portadora de depresión resistente al tratamiento se le han dado muchos medicamentos no ha respondido hay una fuerte asociación estadística entre epilepsia y depresión se aborda de esa manera pero no responde un día trata de suicidarse tomando pastillas de clonazepam se hospitaliza y viene una siguiente parte de su estudio ¿de acuerdo? según el expediente clínico desde hace 8 años cursa con un óbito o sea tuvo un bebé que nació muerto posterior a lo cual tuvo tristeza intensa y alucinaciones auditivas mejoró con un antipsicótico pero la depresión no mejora con el tratamiento antidepresivo sin embargo ahora que está hospitalizada en mucho más tiempo de observarla nos damos cuenta de que la paciente tiene una historia de vida muy problemática en primer lugar el padre abandonó a la familia la paciente creció sin conocerlo la madre se casó con un hombre que abusó de la paciente durante toda su infancia adolescencia y la juventud es una persona que ha sido víctima la víctima de un paidófilo incluso este paidófilo cuando ella creció lo suficiente empezó a devaluarla e insultarla porque ya no era una niña entonces le decía palabras horribles para insultarla antes cuando era niña le decía que era su princesa y en fin había toda una relación de afecto ahora que ella ha crecido le dice insultos muy sexistas y clasistas para dejarlo así la paciente no ha tenido otras parejas sexuales o sentimentales el bebé que nació muerto era del padrastro abusador paidófilo y la madre lo regaló a otra persona porque era digamos que el producto de esta relación ¿regaló el bebé? ¿cuál? sí perdón regaló a otro hijo disculpen tuvo otro hijo perdón tuvo otro hijo que fue regalado a personas desconocidas son dos uno es el óbito como le llamamos y otro es un hijo que regaló a personas desconocidas entonces esta mujer pasa mucho de su tiempo pensando en cuál podría ser la vida de este otro hijo al cual no tiene ya acceso porque además la madre lo regaló a personas que no ella no sabe quiénes son bueno pues tiene esta situación entonces tremenda de maltrato desde el punto de vista diagnóstico al principio la vemos abordada como un trastorno depresivo mayor resistente en una paciente epiléptica pero observándola más durante el internamiento realmente ni siquiera cumplía los criterios de depresión por ejemplo dormía bien comía bien no tenía muchos de los síntomas que se pueden dar mejor mediante la observación de hecho la mayor parte del tiempo estaba como de buen humor platicando con otras personas y demás y para colmo ella decía que quería darse de alta y regresar a su casa donde estaba siendo victimizada en forma tan grave entonces ese es el problema digamos que hay que atender ¿de acuerdo? se trata de un caso donde el abordaje neurológico nos deja hasta cierto nivel si tiene epilepsia hay que darle antipiléptico pero eso no resuelve su problema de vida los síntomas que ella tiene esa depresión ese intento de suicidio si parecen ser digamos indicadores ya no solo de una señal cerebral anormal o tal vez también pero sobre todo son indicadores en lo que nosotros podemos demostrar de una biografía donde hay niveles de violencia maltrato etcétera ¿no? encubiertos inicialmente encubiertos porque no se han hecho explícitos hay dos niveles de historia la oficial de la paciente y luego esta otra historia más secreta fue un caso muy problemático incluso sometido en el comité de bioética a discusión porque por ejemplo nosotros no sabemos realmente qué hacer en cuanto a si deberíamos devolverla a su hogar ¿no? donde ella pedía estar pero donde estaba siendo maltratada abusada físicamente sexualmente negligida por la madre y aparte de todo esto donde pues acaba de venir por un intento suicida por ese nivel de violencia ¿no? y negligencia entonces deberíamos regresarla ahí o no el comité de ética pensó esa es otra discusión que sería mejor mandarla a un albergue para sacarla de ese ambiente de violencia ¿sí? y hasta ahí nos quedamos tranquilos un artículo en acta biológica discutiendo todo esto yo llamé como medio año después a la paciente por teléfono y me dijo que se había escapado del albergue había regresado a su casa donde otra vez estaba conmigo de sufrimiento espantoso y nuevamente quería suicidarse le ofrecí que llegara otra vez al hospital para hablar con ella y pues ver qué abordaje podíamos hacer pero ella ya no llegó ¿no? entonces hasta ahí es la historia que yo compro ¿de acuerdo? muy bien entonces para cerrar esta parte de la presentación no se trata del análisis de ese caso en particular pero nos vamos a detener en ello lo que yo quiero más bien expresarles a ustedes es de cómo en la práctica clínica vemos una gran diversidad de casos ¿no? los cuales a veces tienen una clara explicación neurocientífica ¿no? que correlaciona muy bien con todos nuestros conocimientos generales acerca de cómo son los sistemas neurales y su posible patología pero también atendemos muchos casos para los cuales la explicación neurocientífica se queda corta y a falta de mejores recursos atendemos a otros discursos ¿no? otros discursos que pueden provenir de otras disciplinas disciplinas más interpretativas ¿de acuerdo? que no se basan en modelos matemáticos por ejemplo ¿no? no se basan en las ciencias naturales tienen más conocimientos que provienen de las ciencias sociales de las humanidades ¿no? no podemos nosotros descartar ese tipo de explicaciones en casos como el que acabamos de ver finalmente nos dan una explicación mucho más clara de lo que está pasando ¿no? un fenómeno de incesto de violencia de paedofía el significado que todo esto tiene para la vida de esta persona el sufrimiento de tener que perder el hijo ¿no? sin saber dónde está en fin toda esa dimensión realmente el conocimiento que nosotros podemos obtener para entender ese caso proviene más bien de campos como digo de las ciencias sociales de las humanidades y de enfoques que son esencialmente cualitativos e interpretativos ¿no? y no pasan por un algoritmo matemático entonces esto nos deja en muchos niveles de problemas ¿no? no es el momento tampoco para tratar la ontología de la enfermedad pero si nos han preguntado exactamente a qué le estamos llamando enfermedad o a qué le estamos llamando trastorno ¿no? parecieran ser constructos híbridos también ¿no? por una parte se requiere este componente ¿no? sufrimiento intenso y prolongado pero también a veces la disfunción social los rendimientos cognitivos o los datos objetivos ¿no? lesión celular pérdida de la gustas en algunos casos tenemos todo en otros casos nada más el sufrimiento ¿no? y hay que interpretarlo porque no podemos ver ninguna prueba objetiva de cuál es la causa de ese sufrimiento disculpa Jesús te faltan no dos minutos entonces ya para cerrar ¿no? digamos que esta sería un poco mi perspectiva del razonamiento clínico como yo trato de hacerlo en mi práctica donde tendríamos dos dos una realidad ¿no? el paciente podría tener una enfermedad cerebral con algo que se conocería como un padecimiento subjetivo donde no hay forzosamente una enfermedad cerebral ¿sí? el problema a lo mejor no está en la estructura cerebral sino más bien en las vivencias etcétera ¿no? cuando yo pienso que que el paciente tiene una enfermedad cerebral y en realidad estamos frente a una historia de vida que ocasiona nada más sufrimiento etcétera podríamos propiamente pensar que ahí estamos cometiendo un tipo de error que sería la reificación ahí sí estoy cosificando al enfermo ¿no? sin embargo si el paciente tiene un tumor cerebral yo no lo estoy cosificando o sea hay una cosa que es un tumor cerebral yo lo descubro lo diagnostico y lo trato entonces eso sería un tipo de acierto y un tipo de error el otro tipo de acierto y el otro tipo de error sería si no hay una enfermedad neurológica demostrable a lo mejor en ese caso yo sí debería tener un abordaje psicodinámico social cultural etcétera ¿no? como en el último caso que les mostré pero también podría cometer el otro tipo de error que es el que yo creo que muchas veces comete la antipsiquiatría el psicoanálisis etcétera ¿no? que a falta de una mejor palabra yo le llamo desobjetivación ¿no? o sea que es pensar que estos procesos pueden ser graves de lesiones cerebrales son solamente el resultado de construcciones culturales yo voy a muchos foros donde hay este tipo de crítica y siempre me dicen lo mismo la psiquiatría es el resultado de una construcción cultural las enfermedades mentales son una construcción cultural ¿no? pero no todas las enfermedades mentales son iguales o sea la neurocifilis a lo mejor tiene su construcción cultural pero hay un microorganismo que de hecho destruye el cerebro ¿no? mientras que a lo mejor un caso como el que les acabo de plantear ¿no? este sí puede reconstruirse desde la perspectiva cultural entonces bueno esto nos lleva a esta situación ¿no? yo lo que trato de hacer en la práctica clínica es utilizar la semiología clínica como un instrumento optimizador de la razón señal sobre el ruido es decir que me permita estar del lado de los aciertos y no del lado de los errores pero esto es muy complicado ¿no? porque requiere mucha experiencia clínica para ir calibrando qué tipo de síntomas son más bien indicadores de una señal cerebral anormal y qué tipo de síntomas parecen ser más bien símbolos que requieren una hermenéutica mi perspectiva es que la explicación neurocientífica y la comprensión psicodinámica de los casos clínicos no se oponen ni se sustituyen y que corresponde al clínico durante la práctica deliberativa y reflexiva ponderar en cada caso el lugar correcto de la explicación neurocientífica y de la comprensión psicodinámica el lugar del algoritmo y el lugar de la hermenéutica y a ese nivel el clínico es capaz de encontrar la complementariedad entre la explicación de corte naturalista y la comprensión simbólica de los síntomas ese es mi concepto y creo que ese concepto no es fácil de llevar hoy en día a la automatización porque requiere una delicada ponderación de cada caso por ejemplo si lo automatizar yo la paciente que les acabo de platicar al principio parecía cumplir todos los síntomas de depresión pero una observación mucho más cuidadosa basada en muchos elementos interpersonales en la experiencia clínica revela que en realidad es otra cosa entonces bueno con esto he tratado de darles una perspectiva de lo que sería esta filosofía de la praxis que yo así le he llamado a la mejor comprensión de esto y pues hasta ahí dejo mi participación para dejarte la palabra mucho bueno pues muchas gracias Juan está bien que me quede aquí bueno yo voy a usar diez minutos máximo como antecedente les quiero comentar que de hecho Jesús y yo tuvimos una charla larga telefónica por dos razones primero él quería saber cuál era el auditorio o cómo era el auditorio pues a quién le estaría hablando pero por otro lado me insistió mucho en que no solamente quería venir a hablar sino que quería tener una interacción con nosotros y bueno y ahí platicamos algunas cosas y mi primera reacción fue preguntarle por qué le llamaba filosofía de la praxis desde el principio yo lo que le decía es bueno como filósofa claro este no es un trabajo como filósofo eso hay que apelar muy muy bien yo esperaría algo así como bueno mi filosofía es por ejemplo pragmatista de que estoy pensando más en cursos prácticos como lo que nos va a exponer Rodrigo en 15 días más que en pues enunciar los que sean verdades o falsedades entonces bueno pues tuvimos una charla como les decía relativamente larga pero después yo hice un esfuerzo no sé qué tan bueno ustedes serán los que van a juzgar eso en realidad ver bueno a qué le están llamando el autor o más bien los autores porque aquí son varios cuando hablan de filosofía lo que sí es muy claro de este texto es que dice bueno nuestras fuentes para la filosofía de la neurocibiatría son dos una es la interdisciplina y otra es la práctica clínica y en ese sentido yo creo que sí hay mucha tela de donde cortar y ahora te digo que ya no estoy tan sorprendida porque le llamaste a esto filosofía entonces yo voy a ser muy breve en abordar estos dos puntos y como dije al principio pero creo que no estaban todos yo estoy bueno pues muy contenta por esta oportunidad porque ya habíamos hablado el doctor Jesús y yo de bueno una posible colaboración pero como saben en las colaboraciones interdisciplinarias bueno yo no soy médica no tengo idea a profundidad de todas las cosas que ha dicho él no es filósofo entonces para este tipo de colaboraciones primero tenemos que encontrar un lenguaje común y eso es bastante complicado lo que sigue ahora muy bien es que al menos usamos diagramas de B en los dos incluso si tú le llaves diagramas de B pero yo puse ahí tres tipos de diagramas el A el B y el C a los que yo me estaré refiriendo entonces bueno cuando hablamos rápidamente de de interdisciplina pensemos que la neuropsiquiatría es entonces aquella área digamos que se encuentra en la intersección eso sería el diagrama A de la neurología por un lado y de la psiquiatría por otro lado esa parte del diagrama A y que aquí se ve más más claro pensemos sin embargo que lo que hay ahí son tanto los conocimientos como las habilidades los que nos dedicamos a la filosofía en realidad nos separamos aún entre esos dos o sea hablamos o de la parte teórica de una disciplina o sino de la parte práctica en este momento para este efecto de esta réplica pensemos que ahí están las dos cosas y entonces bueno en algún momento del texto dice yo quiero pensemos a la neuropsiquiatría como una de las ciencias interdisciplinarias entonces estamos en la ciencia en la interdisciplina y aquí yo me encontré con un borrador porque de hecho todavía no está el texto de un texto que está haciendo Vincenzo Politi que desgraciadamente pues ya no está aquí que justamente como un investigador poscumiano él se dedica o uno de sus grandes intereses tiene que ver con el progreso científico y tiene un borrador que le llamó algo así como la antropología de la interdisciplina y ahí en dos palabras es dice muchos textos analizan desde el punto de vista hoy vía filosófico digamos sobre todo casos de interdisciplina pero se ha estudiado un poco a la interdisciplina como un valor o sea como un valor de una disciplina propiamente y este artículo repito que todavía no existe Vincenzo justamente lo que quiere justificar es por qué podemos hablar de una ciencia interdisciplinaria como un valor por ejemplo como un valor para decir que es una mejor teoría porque es interdisciplinaria pero sobre todo y esto es lo que yo encontré interesante y quizá fructífero para una posible colaboración es que lo que dice aquí Vincenzo es que la interdisciplina de hecho se puede ver como un caso de progreso científico cómo es que las ciencias van progresando como todos ustedes saben y aquí tenemos a la experta en progreso científico desde Kuhn pero digamos que esto sería como post-Kuhniano entonces cuando empezó el doctor diciendo que él está buscando hacer una meta teoría de la neuropsiquiatría digamos que se podría ir por aquí entonces ese es mi comentario realmente sobre este punto lo único que quisiera decir es que bueno todo esto es parte de la neurociencia porque así como se habla de neuropsiquiatría entiendo que hay neuropsicología neurogenética neurobiología etcétera 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 pero bueno ese es el primer punto y sobre el segundo punto en el que se ve más general también es que al inicio del artículo yo tomo este artículo digamos como una defensa de la especialización de la neuropsiquiatría que es bueno de hecho una subespecialización tienes que ser médico neurólogo después neurólogo psiquiatra luego neuropsiquiatra y una de las afirmaciones que hay en este artículo al principio es que esto es muy importante porque hay errores de diagnósticos esto es hay neurólogos que están mal entiendo mal diagnosticando casos que son realmente psiquiátricos o al revés y eso creo que lo vimos ya un poco como estos casos entonces ahí estaríamos en el diagrama B ¿sí? donde puse esta X así como admiración ahí podemos tener casos en donde psiquiatras nos están diagnosticando un caso como dentro de la psiquiatría cuando en realidad tiene que estar digamos en la intersección ¿ok? una de las preguntas que yo me haría aquí simplemente como un paciente potencial y debo decir sin resageración que me asuste un poco es bueno como paciente ¿cómo sé si tengo que ver un neurólogo un psiquiatra un neuropsiquiatra un no sé qué más hay dentro ahí más específico ¿no? pero bueno entonces esto creo que fue muy interesante otra de las cosas que se anota aquí es la comorbilidad es algo que enfatiza muchísimo ¿cómo es que los pacientes neurológicos tienen a su vez algunas condiciones psiquiátricas? entonces eso hace las cosas muchísimo más más difíciles pero sobre todo y por último yo me quiero centrar entonces en la pregunta que se pone muy bien en el artículo bueno entonces ¿cuáles son esas habilidades y herramientas? me estoy clavando ahora en la parte que me interesa a mí más de la industria de la medicina que es el razonamiento clínico ¿cuáles son esas habilidades y herramientas que necesita el neuropsiquiatra justamente para justificar que haya esa vamos a decir su especialidad y una de las cosas que me interesa también muchísimo en este razonamiento clínico es algo que él mencionó muy bien que es la parte de la integración aquí tenemos tipo de evidencia muy distinta evidencia como creo que se aclaró bastante bien en la presentación que es tanto de índole neurológico como que tiene que ver con las cuestiones psiquiátricas y entonces aquí creo yo que el gran reto es que aquí tenemos sí un caso de interdisciplina pero desde el punto de vista metodológico creo que está claro que es un reto enorme porque es cómo integrar la metodología cuantitativa con la cualitativa y eso creo que es algo muy interesante pero también muy complicado y entonces nos pone el caso y aquí voy a citar en la página 6 abajo una de las cosas que me sorprendió es bueno que las parte de las habilidades del neuropsiquiatra son habilidades que se encuentran muy poco frecuente tanto en los psiquiatras como en los mindólogos entonces mi pregunta y esto es y ligándolo con el trabajo de Vincenzo y con la propuesta sobre todo que podemos estar ante un caso de progreso científico ¿realmente estamos hablando de intersección? yo diría o que es un dibujo no tan bonito que estamos más bien en algo de tipo C la neuropsiquiatría bueno aquí dices claramente que son habilidades poco frecuentes pero en realidad le pongo otro chipote porque un neuropsiquiatra está viendo un universo un poco más pequeño pero no estamos hablando de una intersección propiamente y perdón ¿puedo tener otros dos dos minutos? sí dos minutos y como última parte que me interesó también muchísimo como dije voy a ser muy muy general y como que suelto cosas tanto para la discusión como para que yo pueda platicar con el doctor Jesús después es esto cuando hablamos de la noción de síntoma mental muchos filósofos y yo incluida pensamos en los síntomas como datos pero entonces ¿qué es un dato? y aquí aunque se hizo mención del manual este DSM conozco otro trabajo de hecho de un de un chico autista que acaba de hacer su doctorado para mí fue un poco difícil comunicarme con él y yo no sabía quién era yo le escribía email y le decía me encanta tu trabajo por favor que él discutí y yo no me respondía y cuando ya le dije oye si no quieres platicar conmigo no te preocupes pero yo ya leí tu artículo te lo comenté y ahí fue donde me hizo toda esa explicación pero en dos palabras lo que propone Sam Fellows que es su nombre es que en realidad lo que hay que identificar aquí desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia es que no está ni siquiera claro que es un síntoma un síntoma muchas veces más que un dato es un fenómeno el síntoma y entonces él critica mucho el DSM el TSM y se apoya más bien en lo que entiendo que se usa más en Europa que es el RD o C es el Research Domain Criteria entonces dice aunque ahí no se discute ni siquiera que es un síntoma casi casi creo que debiéramos empezar por discutir en el caso de las mentales o en general no es claro para decirlo en términos de los de los cursos de la ciencia ¿cuál es el explanando? una vez que tengamos claro el explanando el explananda que sería la explicación de eso se hace más fácil pero uno de los retos más grandes diría yo para el médico en general pero en este caso particular para el médico psiquiatra es que primero tiene que aclarar cuál es el síntoma o cuál es la naturaleza del síntoma y yo con eso a cabo trato de hacerlo más entero entonces bueno pues esta es una réplica que espero que te sirva pues un poco para seguir discutiendo yo te te pido pues seguramente quisieras contestarme algo pero en el ánimo de que de que nuestro público que al final se vio el salón pudiera hablar más bien dame dales chance que te hagan preguntas entonces el moderador es Rodrigo si por favor quedamos en que seguramente va a haber muchas preguntas padrísimo en el ánimo de que hablen todos que sea muy breve y si vemos que se está jalando el tiempo muchísimo vamos a tomar conjuntos de preguntas para que de hecho si quieren yo puedo después de varias preguntas para no que todos puedan hablar yo iba a proponer precisamente tres preguntas y luego tenemos hasta el momento un, dos, tres, cuatro, cinco muy bien hacemos tres preguntas y luego van las otras dos tengo primero a María gracias tal vez si vamos al diagrama al diagrama tengo la impresión de que si tengo la impresión de que uno tiene la imagen más o menos compartida de la ciencia como resolución de problemas entonces no estoy segura si esta es una pregunta o solo es una sugerencia pero me parece que uno puede en ese diagrama uno solamente identificado como un conjunto más o menos grande y difuso de problemas que son los de enfermedades cerebrales los que uno podría decir tienen un correlato fisiológico y los que uno considera subjetivos en algún sentido entonces y uno tendría la impresión de que este diagrama y la tabla anterior ilustran soluciones soluciones fallidas y soluciones acertadas entonces lo único que a mí me parece es que esas soluciones solamente son provienen como de la misma definición de que es un problema físico o fisiológico y que es un problema subjetivo entonces no parece que estén aportando más sino que solamente son una consecuencia directa de la definición general ¿Serían tautológicas estas definiciones? como no me parece que sean informativas entonces y justo cuando empezó su charla usted decía una de las cosas que uno reconoce fácilmente en el procedimiento médico es esta habilidad de ponderar de evaluar escenarios ponderar cosas que uno quiere como asegurar como seguridad etcétera y cosas que uno le interesa o que uno está dispuesto a pagar el precio entonces sí pero creo que justo hay suficiente literatura sobre todo en derecho en filosofía del derecho y lógica sobre cómo hacer integración evaluativa de riesgo y con probabilidades etcétera de distintos conjuntos de información entonces tal vez esa literatura podría si ustedes todos trabajan en algo similar tal vez esa literatura podría guiar más o menos como modelar ¿qué tal? hola ¿qué tal? yo trabajo el tema de identidad personal y entonces va un poco sesgada por ahí mi comentario pero creo que quizás el problema práctico de la clínica de qué vamos a hacer con este paciente por lo que estaba viendo en su presentación es porque no está bien claro qué es ser una persona ¿no? y que este ser humano que tenemos al frente vienen los doctores desde una tradición médica donde se cree que la ser una persona es según o sea la naturaleza puramente biológica ¿no? y se desestiman las dimensiones psicológicas y sociales y toda la subjetividad de la persona y cuando se enfrentan estos casos justo a lo que se están enfrentando es que a las personas no somos meramente entidades biológicas sino que somos entidades con una dimensión social o dimensión psicológica y dimensión natural entonces que quizás toda esta dicotomía de cómo voy a enfrentar a este caso clínico en particular nada más por su naturaleza biológica y una enfermedad mental o aquí sí pueden caber el resto de las explicaciones y entonces parecería que toda la dimensión de la naturaleza de la persona que es social o psicológica solamente puede explicar cosas cuando la parte natural lo que sí somos fundamentalmente la biología falla ¿no? y yo creo que ahí quizás el origen de toda esta tensión está en no tener una teoría de qué somos que comprenda todo lo que en realidad somos como entes complejos y que sigue habiendo como un intento de reducir todo al biológico y que solamente cuando no hay algo biológico también lo social y también lo psicológico pueden aportar a esa explicación cuando en realidad en el caso de la neurocifilis por el tema de que usted decía que es un caso muy claramente puramente biológico pues no es cierto porque a quienes tenían sobre todo neurocifilis pues las prostitutas pobres de cierto estado socioeconómico de cierta clase con ciertas condiciones siempre están influyendo todos los factores ¿no? o sea no y entonces yo creo que una manera de o sea que una metateoría de la neuropsiquiatría que pudiera ser más exitosa justo sería una teoría que se base en una teoría de la personhood de qué ser una persona que sí tome en cuenta todo lo que somos porque mientras quiera seguir reduciendo las explicaciones solamente a una de las dimensiones va a seguir teniendo tensiones que en la práctica no sabemos cómo solucionar y eso implica una revolución en toda la medicina no solamente en la neuropsiquiatría porque es entender a su objeto de estudio el ser humano no como un ser humano biológico sino como una persona ¿no? entonces más que una duda era este no, muchas gracias ¿estás bien? sí y a mí así es una duda sí en la exposición y de repente no me queda claro si lo que se hace es una idea de la identidad mente-cerebro o la idea de que emergen en las conexiones neuronales propiedades distintas no, no me queda claro ya bueno entonces paso a las respuestas ¿no? aunque aunque bueno yo estrictamente no pienso que es una identidad mente-cerebro porque creo que la función mental no es el resultado de la actividad de todas las partes del cerebro sino nada más de algunos módulos en particular hay procesos cerebrales que no son mentales entonces yo no haría una identidad mente-cerebro sin embargo si pienso pienso que la mente es una función y esa función es el resultado de la operación de un conjunto de estructuras que es el cerebro ¿no? ese sería mi planteamiento pienso que son dos dimensiones distintas de análisis ¿no? o sea es como si uno dijera hay una identidad respiración-pulmón no es una identidad o sea la respiración es el resultado de la función pulmonar pero cuando uno analiza el pulmón analiza ciertas cosas y cuando uno analiza la respiración analiza otras cosas no es un dualismo de sustancias al estilo cartesiano no es nada parecido es nada más diferentes categorías de análisis ¿no? cuando analizamos una estructura tenemos ciertas reglas y cuando analizamos una función tenemos otras reglas aunque claramente la función es el resultado de esa estructura ¿no? por eso yo decía el principio sin función no hay estructura por lo menos en fisiología ¿no? con respecto a las otras dos preguntas les agradezco mucho son muy interesantes ¿no? y quisiera poner un ejemplo ¿no? para contestar un poco lo que me han preguntado usted comentaba que no tenemos una teoría completa de lo que es la persona ¿no? personhood ¿sí? esto y que mientras no exista eso a lo mejor siempre va a haber estas tensiones ¿no? entre si estamos nada más haciendo un reduccionismo biológico o no mi planteamiento es que esa teoría es necesaria y deseable para tener una perspectiva general de las cosas y para resolver muchos problemas clínicos que emergen a ese nivel para entender lo que es una persona pero algunos de estos problemas no emergen a ese nivel están en niveles mucho más básicos ¿sí? entonces lo voy a plantear de esta manera se puede cometer un tipo de error en lo que se trata de ilustrar que sea un reduccionismo esto un reduccionismo biológico ¿no? donde puedo tener ese tipo de error ¿no? donde a lo mejor descuido la persona en su dimensión más amplia ¿no? y estoy tratando de buscar un factor biológico muy específico y estoy perdiendo the big picture ¿no? de la persona en general ese sería un tipo de error efectivamente pero también puede suceder lo contrario el otro tipo de error ¿sí? donde por ejemplo tengo pacientes que han sido diagnosticados como portadores de cuadros psicodinámicos muy complejos que tienen que ver con su historia de vida el incesto y todo eso y en esos casos no es ese el problema es un tumor cerebral ¿sí? entonces le quitas el tumor cerebral y se resuelve el problema ¿de acuerdo? y no y realmente el problema de fondo en ese caso no es quién es la persona y todo eso sí es importante para la persona pero para el clínico no aspira tanto o sea a veces yo como clínico no aspiro a transformar toda la personalidad nada más a resolver el problema por el que viene el paciente ejemplo una mujer después de casarse cambia su personalidad trásticamente se empieza a volver muy desinhibida sexualmente empieza a tener una cuestión de acoso hacia los hermanos y los amigos de su esposo esto se dedica a reír todo el día se la pasa comiendo palomitas en su sillón se hace se defeca se orina en el sillón y no se para ni siquiera arreglarlo y después de muchos abordajes psicodinámicos seis meses después de esa problemática que se pensó que tenía que ver con el amor el patrimonio la identidad etc tiene un tumor gigantesco que si lo quieren ver lo tengo aquí a la mano un tumor gigantesco que nada más requiere una cirugía cerebral para que ella regrese a ser la persona a veces no sucede por completo pero a veces si sucede la persona que es que tiene sus propios conflictos sus tensiones etc y que a lo mejor yo como clínico no puedo comprender del todo pero el problema es más específico en ese caso es un tumor cerebral entonces ahí estaremos en otro escenario donde trato de dar un abordaje muy general de la personalidad etc el problema es un tumor a veces presento eso en foros de psicoanalistas y me dicen que es una ficción neuropsiquiátrica disculpenme pero no es un tumor es un tumor no es una ficción yo me digo la ficción también hay una gran diferencia entre la ficción como tal y el nivel de construcción cultural de la ciencia objetiva etc que se basa en pruebas en ese caso nadie creía que tenía un tumor cerebral lo tuvo y se resolvió el problema después como de dos años de seguimiento está resuelto el problema por el que vive aunque su personalidad como tal puede seguir teniendo otros problemas que serían objeto de otras intervenciones a lo mejor ya ni siquiera médicas y un poco de la mano va del otro comentario para el cual me gustaría mucho presentarles una mini viñeta de un caso porque la otra pregunta tenía que ver con que si no era tautológico este abordaje y yo pienso que no pienso que si son dimensiones diferentes que se pueden demostrar en la clínica entonces no es nada más recurrir a las mismas explicaciones el problema es cuando una explicación no es la correcta y si hay otra explicación que si es la correcta y se puede demostrar en otras palabras lo que me interesa es el estudio de los errores médicos ese tipo de errores que les acabo de mostrar pero solo cuando se puede demostrar el error se ve importante para esta metateoría porque todo lo que estamos estudiando son los sesgos de razonamiento de los médicos ejemplo este paciente tiene 37 años de edad es un quiropráctico se vuelve voluntario durante el terremoto de 2017 dos días después se siente débil física y mentalmente culpable por no poder ayudar a la gente comienza a hablar con susurros tiene dolor de cabeza insomnio etc y este paciente es diagnosticado como portador de depresión psicótica que en teoría podría ser una condición psiquiátrica que podría abordarse desde el psicoanálisis la psiquiatría a lo mejor requeriría una farmacología para esa condición o un abordaje psicoterapéutico nada más aquí el problema no es qué explicación una biológica o una psicológica compiten mejor sino que en este caso en particular por ejemplo tenemos pruebas de que este paciente tiene una condición que se llama encefalitis anti-NMRA y esta encefalitis anti-NMRA está mediada por anticuerpos que atacan ciertas estructuras cerebrales aquí se ven con azul y ese paciente lo que requiere no es ni una farmacoterapia ni tampoco requiere una psicoterapia lo que requiere es una inmunoterapia es un procedimiento que se llama plasmaféresis es otro diagnóstico no tiene nada que ver con lo que habíamos pensado inicialmente y las pruebas están ahí el paciente se cura afortunadamente no siempre se puede tener tanto éxito entonces a mi mi punto es que a veces cometemos errores por ejemplo nosotros probamos en la clínica y decimos hay pacientes pseudo-neurológicos o sea que llegan con un diagnóstico neurológico y en realidad son psiquiátricos y luego hay pacientes pseudo-pseudo-neurológicos porque llegan con un este cuadro que parece neurológico luego alguien dice que es un problema psiquiátrico y luego al final resulta que sea un problema neurológico pero vuelvo al punto demostrable no en hipótesis demostrable o alguna prueba biológica que tiene valor o a veces no son pruebas biológicas a veces son otro tipo de argumentos evidencias y demás entonces yo no creo que sea tautológico creo que creo que realmente en algunos casos se puede demostrar el error médico y que al fondo se podría haber hecho un acierto que hubiera cambiado el desenlace de ese caso entonces lo que realmente me interesa más bien la formulándolo sería el estudio de esos sesgos de razonamiento o sea ¿por qué los médicos de pronto ven un caso y piensan que es un problema de abuso sexual de incesto etcétera ya tenemos ciertos preconceptos no pensamos en ese caso en un anticuerpo anti-inemediato pero otro tipo de médicos tienen este error piensan todo es anticuerpo todo es tumor etcétera eso tiene que ver con las escuelas la cultura médica los currículums de cada disciplina entonces bueno no sé si haya quedado contestada la pregunta ¿tienes que hay otras personas que quieran? ¿tiene la palabra la doctora Ana Rosa? yo me quedé pensando en el comentario de Marcia creo que la parte más difícil de esta como disciplina emergente que es como que agarra de aquí agarra de acá pero en realidad se tiene que construir como un nuevo paradigma sobre todo a nivel metomológico incluso conceptual como que no están claros los conceptos de lo que decía la doctora de que estamos hablando de lo que es un asignamiento entonces yo pienso que si habría que partir de una concepción como más integral de lo que es la persona para simplemente para el descarte ¿no? decir bueno vamos a descartar o primero que no haya algo neurofisiológico o el contexto en que vive esta persona el que trae unos como que su vida como que hay organismo estructuras funciones y contexto entonces yo creo que esa es la gran parte que yo veo aquí pero un poco que no haya nada para mover este comentario que han estado haciendo un poco a otro lado pero está inspirado en lo mismo pusiste una una de las diapositivas era sobre el caso este que le hicieron ¿cómo le llaman? las lesiones una cirugía que eran así como en el centro ¿no? sí ese caso cuando estaba oyendo ese me recordó mucho a unas sesiones que he tenido en el pasado sobre genética y de repente me sonó así como se ha criticado a veces a la genética por manejar esta perspectiva de GenPARA o sea Gen4X un poco si no hay eso en esta en esta área también que las las zonas tienen una función específica y única entonces si está aquí este problema atatas esa zona y entonces dejar de existir el problema en efecto puede dejar de existir el problema como como se señaló en este caso ¿no? pero igual que pasa en la genética puede desaparecer una parte pero desaparecen o aparecen muchas otras cosas y eso tiene que ver también con estas nociones que se están manejando en donde en los dos casos que se usaron en la ponencia hay hay reacciones mentales siguiendo esto que se ven alteradas cuando se altera lo biológico y viceversa y entonces en uno de los casos bueno resultó ser positivo para socialmente aceptado pero ¿qué pasa si hubiera sido la reacción opuesta? entonces no sé qué tanto hay un reaccionismo o una localización y una última super chiquitidad es los patrones neurales los manejan como si fuera considerado biológico neuronal o mental subjetivo los patrones neurales bueno yo escuchando la plática recordé un estudio de placo donde susan los taxistas que cambian su estructura de hipocampos igual lo recuerdo para recordar y pensaba también en un estudio que se hizo es un estudio longitudinal si mal no recuerdo con niños italianos donde se medían ciertas variables las madres eran madres sobreprotectoras las que estaban completamente ausentes las que eran abusivas etc y vieron el seguimiento que tenían con los niños hasta la edad adulta y encontraron que por ejemplo los hijos de madres abusivas tendrían más a caer abuso de sustancias etc entonces un poco es que tanto una dimensión realmente si lo quisiéramos decir psicosocial etc podría cambiar la función que puede tener un patrón y que realmente quizás la cuestión sea que nosotros no tenemos las herramientas lo suficientemente finas como para identificar ese tipo de patrones pero eso no significa que el patrón no esté ahí de acuerdo si verdad me debo contestar muy bien son varias son varias preguntas que están también creo relacionadas aquí traigo alguna imagen que pueda ayudarnos mucho para la última pregunta que tiene que ver justamente con ese problema las madres abusivas etc y la genética también digo desde la perspectiva científica muchos de estos trastornos tienen una base genética pero no en el mismo grado por ejemplo la depresión tiene un 40% de heredabilidad mientras que el autismo tiene un 80% de heredabilidad entonces los factores ambientales o sociales tendrían poca participación en el autismo y mucha participación en la depresión ¿cómo se imprime eso en el cerebro? pues a través de la epigenética son problemas bien tratados por la ciencia por ejemplo epigenética en este caso ustedes lo conocen de los astronautas uno se ve al espacio y uno se queda aquí cuando regresa del espacio se modificó su DNA se puede demostrar todo eso entonces ¿se transforma la estructura cerebral la experiencia y todo eso? por supuesto que sí no solo la experiencia cerebral no solo la estructura cerebral en realidad todo el cuerpo por ejemplo personas que sufren maltrato en la infancia con seguimientos a 30 años desarrollan no solo depresión sino también inflamación y problemas metabólicos o sea el cuerpo entero se transforma ¿de acuerdo? específicamente hablando de la función mental por ejemplo lo que ustedes ven ahí en rojo serían las áreas cerebrales que se pierden o que tienen un déficit de volumen cerebral en personas con depresión acá tengo por ejemplo otro estudio muy interesante de personas que tienen aquí está ¿no? por ejemplo los cambios inducidos por la depresión en personas que tienen esta condición ¿no? toda esta hiperactividad por ejemplo en esta zona que disminuye con el tratamiento entonces ¿hay cambios cerebrales relacionados con la experiencia de la función mental? por supuesto que sí el problema es este como clínico hay dos niveles muy distintos de discurso uno es un discurso de poblaciones y otro es un discurso de individuos por eso yo había planteado desde el principio que el problema es aterrizar conocimientos generales en casos particulares por ejemplo los sujetos con depresión suelen tener una hiperactividad o un giro del símbolo o sugenual área 25 de Rojo ¿cierto? eso puede estar inducido por la experiencia psicosocial de ese tipo claro que sí abuso, maltrato, violencia todo lo que se quiera es cierto ¿pero yo puedo usar esto como prueba clínica en un paciente? no son nada más patrones estadísticos llegaron 30 sujetos con depresión y 30 sujetos sanos por así decirles demuestro diferencias en estos patrones de activación los patrones de activación desde mi perspectiva son correlatos de lo mental pero no es lo mental propiamente dicho entonces estadísticamente hay diferencias pero si agarro un sujeto con depresión en particular puede ser que no tenga este fenómeno que se traslape completamente con la actividad de un sujeto sano entonces no tiene valor diagnóstico desde la perspectiva clínica lo que mide es su sensibilidad y especificidad como marcador de depresión por ejemplo no tiene especificidad entonces los marcadores biológicos de este tipo no son útiles todavía para diagnóstico son útiles para entender los mecanismos detrás del problema pero no para diagnóstico ahí volvemos otra vez al punto de lo que yo puedo demostrar en un paciente no en muchos pacientes sino en un paciente porque la clínica se define a nivel individual aunque se alimenta de la información general pero se define a nivel individual entonces creo que eso está relacionado con algunas de las preguntas que se hicieron la otra pregunta que tenía que ver con el localizacionismo reduccionismo desde luego que sí hay muchos fenómenos clínicos que no se pueden reducir a una localización cerebral porque en realidad son incluso si tratamos de elaborar una hipótesis neurocientífica no sería una hipótesis localizacionista o de que una estructura en particular está mal sin embargo hay fenómenos clínicos que sí se pueden entender muy bien a ese nivel por ejemplo lo que les planteé al principio de este pintor que perdió la atención al espacio izquierdo ese es un fenómeno perfectamente explicado desde la perspectiva localizacionista y donde las demás perspectivas no agregan mucho pero lo único que perdió es esa capacidad ¿no hubo otro cambio? no puede tener sí puede tener otros cambios o sea la misma lesión puede producir muchos desenlaces eso es correcto pero cuando está presente ese fenómeno clínico la explicación es esa o sea no surge por un daño de muchas redes de muchas conexiones y de muchas interacciones entre el cerebro y su ambiente social surge de una lesión particular ahí entonces en síntesis yo diría y eso tiene que ver con mi comentario al final de este punto como clínico yo no puedo desechar versiones localizacionistas y reduccionistas porque a veces son útiles y tampoco puedo desechar versiones más holísticas de conectividad e integración porque también son útiles o sea hay casos donde una perspectiva explica más que la otra entonces el chiste consiste en saber en qué caso me estoy moviendo cuándo me conviene una explicación localizacionista positivista reduccionista que es la mejor para el desenlace del paciente y cuándo me conviene la otra perspectiva entonces yo pienso que la neuropsiquiatría no sé si esto agregue mucho a la teoría que ustedes me han venido planteando y que además les agradezco mucho a la perspectiva pienso que la neuropsiquiatría es el ejemplo de una de estas disciplinas que tienen que ser como yo he oído ese término como de políclota epistémico yo creo que el neuropsiquiatra tiene que saber todo lo que se pueda de la personalidad el concepto de persona buscar esos conceptos de mayor nivel entender la psicodinamia la biografía la sociología la cultura la antropología todo lo interesa pero también le interesa la anatomía cerebral la fisiología los estudios de imagen el problema es que en las disciplinas médicas por ejemplo los psiquiatras no saben la anatomía si ustedes le piden a un psiquiatra que les dibuje exactamente el sistema límbico o la corte cerebral no saben ni por dónde empezar y en cambio si le piden a un neurólogo que les dé una idea de lo que es la personalidad tampoco tienen una idea y yo pienso que en esta zona de interdisciplina o de intersección tienes que saber las dos a fuerzas sería algo más para lo que tú comentabas porque a veces es el caso donde tienes que entender la cultura el contexto todo eso y a veces es el caso donde tienes que entender una estructura cerebral en particular pienso que se requieren esas herramientas como de políglota epistémica son las dos once de la tarde entonces por mi parte si quieren podemos estar diez minutos más si ustedes quieren ahora dejamos tres preguntas todavía el lunes Fernanda Natalie y Giovanni Giovanni antes de contestar nada más quiero hacer comentario que agradezco muchísimo todas las perspectivas porque entre los clínicos generalmente a nadie le interesa mucho reflexionar a este nivel sino se trata de resolver los problemas prácticos y ya pero como una yo le llamo metateoría o llamarle una teoría de las teorías a la gente no le interesa pero luego eso trae otros problemas hola muchas gracias por la presentación dos cosas que van de la mano una es yo soy médica endocrinóloga pediaca entonces quizás ustedes tengan mejores palabras que yo para expresar lo que yo creo que las clasificaciones muchas veces o la mayoría de las veces son arbitrarias para poder contender o manejar la realidad pero que en verdad la realidad al menos en el contexto clínico la realidad yo creo que es una solo que es muy compleja y es difícil abordarla en su complejidad es como una maraña como un nudo y uno va tratando de desenredarte de diferentes cabos de la biología de lo social para ver de qué lado está más cerca el problema y a mí me pasa mucho en mi especialidad en metodología estoy pensando por ejemplo en la condición transgénero en la condición transgénero he estado en diversos foros y siento una resistencia desde el punto de vista personal me parecen muy interesantes las bases biológicas de la condición transgénero pero como médico que tiene que tomar decisiones en pacientes reconozco que hoy por hoy y no sé si algún día pero hoy por hoy es completamente irrelevante o muy bastante irrelevante las bases biológicas hay evidencia de que un tratamiento de afirmación de género tiene desglases positivos y disminuye el suicidio y eso para mí como médico para tomar decisiones un paciente es suficiente no necesito saber si lo que el gen la hormona el núcleo tal del cerebro aunque me parece interesante sin embargo en algunos foros con personas transgénero donde se debate el tema nos da mucha incomodidad de algunos grupos cuando se empieza a hablar de bases biológicas porque equipara como que que haya una cuestión objetiva estructural genética molecular demostrable es equivalente a enfermedad enfermedad es de meditar y bueno pues nadie quiere ser de meditar desde luego entonces yo también veo mucho ese problema en el identificar una cuestión estructural objetiva identificarla necesariamente con enfermedad que no tiene por qué ser así posible perfecto muchas gracias Natalie yo estaba pensando en el comentario que hizo la doctora Tocha sobre cómo todo esto nos hace preguntarnos sobre la bueno intentar definir qué es enfermedad y pienso en que en realidad la neuropsiquiatría como es un cambio de intersección donde se disuelve un poco la diferencia entre signo y síntoma que normalmente en la medicina te enseña que tienes que diferenciarlo muy claramente los signos y síntomas pues nada me hace considerarme si tal vez hay otras áreas de la medicina donde también deberíamos tal vez intentar disolver o cambiar esta propiedad que está en la base de la práctica médica preguntarnos por el objetivo y la situación y en cambio a lo mejor de alguna manera unir ese tipo de conceptos y eso es lo que es la duda de nuestra bueno bueno se hizo el comentario de plantear que de pronto la interdisciplinariedad podía ser parte de ese progreso científico pero hay veces me pregunto si esa interdisciplinariedad no es más bien un retorno a algo que ya existía hace mucho desde los comentarios de grandes pensadores como Avicenna o de errores que siempre los saco aquí a la luz que siempre se olvidan pensadores que pensaron de todo ¿no? Averroes en específico o Avicenna entonces por ese lado me voy y creo que el médico está descubriendo que el agua moja porque alrededor es que lo que pasa creo que es un problema de poderes ¿no? cuando se hace un comité médico se llama así comité médico y nunca invitan ni a la jefa de enfermería ni al de trabajo social que están ahí en sus hospitales y solo les dan de trabajo las peores cosas ¿no? al de trabajo social lo hacen marcar todos los días a ver quién es la familia el paciente que llegó cuando es una persona que tiene una licenciatura y algunas veces tienen posgrado en intervención en trabajo social y algunas de esas especializaciones son trabajo social en medicina o en salud otros son las enfermerías las especializaciones en enfermería que también subestiman a los médicos ellos están ahí y los modelos o paradigmas de la enfermería y del trabajo social no son los de la medicina solo es como que el médico prestar atención un poquito en los comités médicos integraran a las personas de enfermería yo he estado en esos comités he sido parte de los comités de bioética de varias instituciones y según la comisión nacional de bioética se dice que debe estar por lo menos algún representante de enfermería de trabajo social pero no esto se convierte en una cuestión de cóctel entre los jefes de cardiología neurología y todos están muy felices he estado en eso me han invitado a esos cócteles ¿no? hablando sobre o casos como se pide en algunos casos o sobre actualización en bioética como se pide según la comisión nunca invitan a las personas de enfermería ni de trabajo social porque suponen que saben más que ellos entonces ellos están ahí y las competencias que tiene el trabajador social son competencias muy altas y por otro lado si las instituciones de salud les interesara formar esas competencias podrían convertir a estos trabajadores sociales en trabajadores sociales expertos en salud enfermeras con niveles cualitativos cada vez más antes en modelos que no conocen médicos o sea he estado haciendo encuestas sobre los modelos que tiene la enfermería y los modelos que tiene la medicina a ver cómo se equipan y cómo se conocen entre las disciplinas y ninguno conoce las del otro ¿no? y no son la misma no llegan a las mismas soluciones y voy a poner un caso que siempre los casos acá vienen a decir muy breve sí el caso es un caso que plantea Oliver Sacks ¿no? uno de estos grandes también de pensar la psiquiatría cuando nosotros vemos las obras de Oliver Sacks Oliver Sacks uno cita a Oliver Sacks pero cuando uno ve lo que pasa en los casos de él no es Oliver Sacks el que está descubriendo cosas en algunos casos es un grupo de monjas que tiene enfermos crónicos y esos enfermos crónicos a nivel fisiológico están en niveles en que ya el neurocirroquiano o el psiquiatra no puede hacer nada accidentes terribles que han tenido hay un caso que él muestra donde una persona pierde la capacidad de tener un reconocimiento de sí mismo sufre todo el tiempo llora todo el tiempo todo el tiempo está desorientado el mismo Oliver Sacks dice ya no tengo nada que hacer en este caso reconozco que la base fisiológica es la que está afectada ya no puede hacer nada dos años después Oliver Sacks regresa a ese lugar y se da cuenta que la persona está muy funcional sigue siendo un paciente crónico pero ha dejado de tener ansiedad desesperación y no es por la virtud de los fármacos sino es porque se le ha dado unos hábitos cotidianos como es un lugar de monjas él va a la iglesia se escucha la música se regresa básicamente él no tiene identidad personal como tal pero ha construido unos hábitos con los cuales se siente muy cómodo y de alguna manera el individuo está en una mejor calidad de vida cuando yo voy a los espacios crónicos he ido a algunos donde hay estos crónicos psiquiátricos me he dado cuenta que a veces no es claro qué significa la recuperación de un paciente y tal vez no es ese retorno a la salud que tenía antes de situaciones graves sino es el espacio donde se encuentra con otros en una compañía específica dentro de otros paradigmas como los de la enfermería en cuidados psiquiátricos o dentro de otros en la actualidad soy profesor de enfermeras en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía cuando me encuentro con médicos y enfermeras me doy cuenta que se están encontrando ante el mismo paciente pero la manera en que lo entienden y lo valoran es distinta entonces solo era eso ahí están los insumos la cuestión es que los reconozcan y también permitan darle las herramientas porque normalmente el poder no tienen los médicos son los directivos falta que les den capacitación bien gracias bueno por mi parte quiero una vez más agradecerles muchísimo todo el diálogo porque créanme que para mí es muy útil muy interesante y aprendo mucho con ese nivel de discusión al que insisto a la mayoría de mis colegas les interesa resolver problemas prácticos pero no precisamente reflexionar a este nivel muy rápidamente del primer punto lo de la condición transgénero yo creo que usted tiene toda la razón en varios de los puntos que planteó primero usted planteó si habría limitaciones del enfoque biológico para entender ese problema yo creo que ese es el tipo de problema donde si necesitamos por ejemplo una teoría general de lo que es una persona para entender entonces ahora si a ese nivel la condición transgénero hay muchos reduccionismos yo oigo todo el tiempo de que una persona transgénero tiene un cerebro por ejemplo si es un hombre que dice que es mujer tiene un cerebro femenino pero luego cuando se estudia el cerebro masculino y el femenino no se encuentran diferencias consistentes entonces hay muchos reduccionismos yo creo que para entender eso si se necesita una teoría más general de lo que es una persona y también estoy de acuerdo con que a veces cuando discutimos problemas de ese tipo que tienen que ver con derechos humanos y todo algunas personas se molestan cuando se hablan de bases biológicas y concuerdo con usted que las bases biológicas son útiles para entender mejor el comportamiento no solo patológico sino también la conducta por así decirle sana a la reserva de que luego discutamos qué cosas lo sana y lo patológico yo creo que hay a veces hay como cierta alergia en los campos sociales a las cuestiones biológicas y ciertas alergias en los campos biológicos a los fenómenos sociales bueno con respecto al segundo punto de qué es enfermedad si se desuelve la diferencia entre signo y síntoma es una pregunta muy interesante que requeriría un análisis muy amplio Germán Berlus tiene un artículo que se llama The epistemology y Augmental Symptoms donde estudia mucho ese problema yo todavía trataría de conservar la utilidad de las dos dimensiones porque creo que no significa lo mismo y que todavía tiene cierto valor pero otra vez creo que hay una cierta zona de traslape ciertos fenómenos clínicos que sería difícil de clasificarlos como objetivos o subjetivos signo o síntoma pero hay unos que claramente son signos y hay unos que claramente son síntomas entonces yo diría que son como polos de un espectro posiblemente y por último del tema que usted planteaba estoy totalmente de acuerdo muchas de nuestros abordajes de nuestras teorías están influidas por los problemas políticos detrás de las jerarquías del personal de salud y eso es muy desafortunado coincido completamente del efecto que eso tiene en la toma de decisiones en la práctica e incluso en la teoría en lo personal también he colaborado mucho en particular en el comité de bioética asistencial y nosotros siempre incluimos este personal de enfermería de trabajo social y tratamos de que tengan voz y voto en situación de igualdad con respecto al equipo médico pero habiendo dicho eso por supuesto que hay una enorme jerarquía que afecta a todos los niveles y eso influye muchísimo y solamente empobrece la discusión no la enriquece con la otra parte no estoy tan de acuerdo o sea creo que si yo podría hablar de la historia de la neurocifetría y les diría que el siglo XIX estaba unida y luego se separó un proceso de especialización y que esto es un esfuerzo de volver a conectar los dominios entonces sin ponerme muy hegeliano porque además no podría mantener una discusión profunda al respecto sí creo que hay cierta dialéctica que se va dando entre la especialización y la interdisciplina por lo menos en lo que concierne a las ciencias médicas pero no estaría de acuerdo con que descubrimos el agua mojada ni que Avicenna y Averroes ya nos habían dado toda la perspectiva porque a lo mejor tenían algunas nociones generales igual que Paracel o Hipócrates etcétera que son textos y pensadores fascinantes pero conforme la especialización va generando conocimientos más específicos de cada cambio el nivel de discusión que se tiene que hacer en el siguiente giro dialéctico para otra vez integrar los conocimientos dispersos es otro nivel de discusión muy distinto entonces podríamos regresarnos a ver Hipócrates que pensaba de todo esto y yo les diría que no pensaba nada de la encefalitis anti-NMDA ni de cómo podría producir depresión porque no hablaba menciona 50 veces la palabra melancolía y pensaba que era la bilis negra etcétera entonces si había una visión más integrada después creo que se desintegra con la especialización y que hay que hacer esfuerzos para volver a integrarlo y que si podemos utilizar a esos pensadores para ver ellos cómo hacían la síntesis pero el problema técnico de cómo juntar conocimientos mucho más específicos requiere otro nivel de discusión desde mi punto de vista les agradezco muchísimo muchas gracias gracias aplausos gracias 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 por ver el video.